Para empezar, con esas de los 14 días gratis para irme enterando... Voy a compartirte la pantalla y te voy a enseñar la plataforma, ¿vale? Vale, vale, vale. Y así, luego ya tú miras, piensas, decides y... Vamos a ver. ¿Qué manejo tienes con el ordenador, chiquilla? Yo no sé ni cerrar casi la hoja. No te creas que es ahora, porque yo antes no sabía utilizar el teclado. Mira, esa es la plataforma, ¿vale? Se llama Builderall, ¿ok? Sí. Entonces, tú en la versión gratuita, en tus páginas vendrá este sello, ¿vale? Este sello de aquí que pone Builderall. Pues en tus páginas, hagan las que hagan, te aparecerá el sello. Ahí no necesitas, lógicamente, no necesitas dominio. Vamos a bajar esto para abajo. No necesitas ningún dominio. Si tú coges un plan, ya necesitarías conectar un dominio a las páginas para que lleven tu nombre, para que sea personalizada, ¿vale? Eso ya te lo explicaré más detenidamente. Y bueno, pues mira, como te he dicho, son 36 herramientas en las que puedes trabajar en ellas. Mira, aquí puedes crear un club de embudos, que es una serie de vídeos que vas llevando al cliente hacia donde tú quieres llevarlo, hasta la compra. Luego aquí son cosas muy profesionales para otras personas. Aquí puedes, por ejemplo, automatizar el Telegram. Aquí puedes hacer vídeos. Y si, por ejemplo, Loli, si por ejemplo la quiero hacer, aunque tenga la tienda online, quiero tener como un blog donde en las entradas yo hable, por ejemplo, del Café Rojo, por decirte uno. Lo puedes hacer, además, conectándolo a la misma página. Eso lo estoy haciendo yo ahora. Es lo que estoy creando de Marita, ahora te la enseñaré. Vale. Y luego, bueno, el administrador de DNS, que es lo que te he dicho del dominio, para traerlo aquí a Builderall, para hacer un webinar. Si quieres hacer un webinar, por ejemplo, tú ponte que eres así muy suelta y demás, y quieres hacer un webinar para explicarle a la gente lo que es el Café Marita, para lo que sirve y todo ese rollo. Pues desde aquí lo puedes hacer. Lo conectas y lo puedes hacer. El Acces, estos son para los correos, el correo profesional, donde luego haces una serie de correos. Lo mismo, digamos, para atraer al cliente. Eso se hace con embudos. También te lo explicaré más tranquilamente. Tienes varias páginas donde puedes hacer vídeos pequeños para poder lanzarlos a las redes sociales. Mensajería automática de SMS, de Instagram. Por aquí hay del Messenger de Facebook. El Autopost para hacer publicaciones automáticas. El directorio, esto del directorio está muy bien, por ejemplo, para que en tu localidad, donde tú estás, ponte que en tu barrio, quieres decir a las tiendas que hay en tu localidad, les quieres hacer como una especie de páginas amarillas. Y les ofreces la oportunidad de publicarse en este directorio para que todos los que están en el barrio, en la zona, en el lugar, sepan que a tres manzanas de tu casa hay una zapatería o hay una pizzería. Entonces, eso está muy bien para atraer a clientes ya en plan de tienda. Luego tienes a ver el SEO, que es lo que te he dicho, lo de posicionarte, vídeos animados, para hacer notificaciones de las APs, que por aquí tienes para hacer una AP, pero bueno, eso ya, una vez que aprendas un poquito más. Y luego para hacer imágenes para, a ver si te lo digo, posts para hacer bonitos, para luego publicarlo. Por ejemplo, mira, en esta de aquí, te vienen así los diseños. ¿Ves? Esto lo pones aquí, aquí pones una fotografía, pones el enlace de tu página o de tu Facebook o de donde tú quieres llevarlos, de tu WhatsApp, donde tú los quieras llevar y entonces ya la gente pincha en la fotografía y directamente va a donde tú los quieras enviar. Por ejemplo, aquí pones esta y digamos que subimos una imagen. Mira, por ejemplo, esta que yo he preparado. A ver si cabe, si vale. Aunque no sea la adecuada, vale, entonces esto se queda así más o menos. Le damos a guardar. Le damos a visualizar. Y mira. Perfecto. Y te queda así de eso, por ejemplo, aquí coges, ya lo das a compartir en Facebook, le pones el título, café capuchino. Le das una, pones una descripción, por ejemplo, con lo que hay ahí. Convierte tus meriendas en una fuente y esa luz. Vale, así más o menos. Le das aquí a esta parte de aquí y aquí te pone el link. Pues entonces yo que si te vas a coger, vamos a ir. A ver, a mi página, cojo el enlace y lo vamos y lo pegamos aquí. Y ahora ya te lleva directamente a Facebook. ¿Lo ves? Perfecto. Aquí pones lo mismo, el comentario que has hecho ahí. Convierte tus meriendas. Vale, pues entonces esto le das aquí y ya le das a publicar. Vale, ya se ha publicado. Ahora nos vamos a Facebook y lo verás. Míralo. ¿Lo ves? Si la gente pincha en la fotografía... Perfecto. Le lleva a mi página. Sí. ¿Vale? Vale, vale. Y esto lo puedes hacer aquí y ya ves todo lo que tarda. Nada y menos. Nada y menos lo que se tarda. Entonces, bueno, pues esto es una de las herramientas que Builder te ofrece. Luego ya nos vamos a ir a lo que son las páginas. Bueno, luego también puedes hacer revista, magazine para presentar el producto. Ay, que me he ido del todo. Y me estoy tomando mi café rojo. Yo me lo he tomado ahora mismo. Y bueno, aquí luego ya tienes lo que es la revista. Aquí puedes hacer una revista digital para también promocionarla. Aquí, por ejemplo, esa es la de Marita que yo hice. Y esa se la puedes enseñar a tus clientes, a tus amigos, la personalizas a tu manera, con los datos de tu WhatsApp, de tu Facebook, de tu página cuando la tengas, etcétera, etcétera. Y la gente pues te va, te va conociendo, que es de lo que se trata, de que te vayan... ¿Y tú cómo ves, Loli? ¿Cómo ves tú? Porque yo también llevo toda la vida en Mary Kay. ¿Tú cómo ves que yo enlazara, por ejemplo, que yo quiero hacerla de salud y bienestar y enlazara la cosmética y el café? No. No, no, ¿verdad? No, no. No es buena idea. No. Además, deberías hacerte tanto en Facebook como en Instagram una página diferente para cada cosa. Sí, sí, la tengo, la tengo. La gente se marea. Si ves que tienes varias cosas, la gente como dice, bueno, esta pincha todos los palos, pero no atina a ninguno. Ah, bien, bien. Vale, entonces, si vas a hacer una página, hazte una página para el café y otra página para Mary Kay. Luego, en el blog, como tú vas a hablar de tips de salud, tips de belleza, etcétera, etcétera, vas a dar contenido de valor a las personas que entran en tu blog. Ahí sí puedes, por ejemplo, hacer un artículo sobre el cosmético de Mary Kay, hacer una publicidad que la lleve directamente a la página de Mary Kay. ¿Sabes lo que es? Por ejemplo, tips para una piel saludable. Pues haces eso en el blog y junto en el blog pones un enlace con, por ejemplo, con la crema estrella que tiene Mary Kay y la llevas el enlace a la página de Mary Kay. Eso es diferente porque tú en el blog puedes hablar de lo que te dé la gana, ¿vale? Pero en la página no, la página tiene que ser dependiente una cosa de la otra, ¿vale? Vale, vale. Porque la gente, no sé qué le pasa a esto que no va ahora. Mira, esa es la revista que yo hice al principio, nada más entrar con Marita, pues lo van haciendo así. ¡Qué bonita! Y ahí, bueno, tengo que hacerla, ahora quiero hacer una cada dos meses con todos los, ¿ves? Con testimonios y demás. Ya ves, aquí pones todos tus datos, Facebook, WhatsApp, YouTube y luego la página de web cuando la tengamos hecha, ¿vale? Como yo quiero aquí también promocionar Builderart, que es esto que estamos aquí, pues aquí yo en este logo, si la gente pincha aquí, le lleva directamente a Builderart, a la prueba de 14 días, ¿vale? Todo esto te lo puedo enseñar sin ningún compromiso. Y ahora, a ver, no me quiero ahora. Y esto es lo de la, para hacer la página web es esta. Lo vamos aquí. Y es muy sencilla porque es todo copia y pega, o sea, aquí tienes todas las plantillas. Mira, estas son las páginas que yo he creado ya, ¿vale? Y esta es la de Marita. Yo la he hecho así, de esta manera, para que la veas. Veis, está en la página. Aquí habla de lo que es un poquito lo que es Marita. Aquí está un vídeo de la historia de Marita, ¿vale? Y aquí nos vamos a un poco, pues, el uso que, un artículo que vi en la página principal de Marita y me gustó y lo puse aquí. Y luego aquí, pues, todos los datos, ¿vale? Luego, si te vas, por ejemplo, a los productos, yo aquí hice la tienda. Estos son los productos, pues, aquí vas colocando los productos que son, la descripción de lo que es el producto y el botón para comprar. Si yo le pincho aquí en la compra, le lleva directamente al superchecao, ¿ves? Para comprar. Y así no tienes necesidad de hacer una tienda aparte. Aquí, pues, si son pocos productos, lo puedes hacer directamente desde aquí. Ah, sí, son muchos, 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 muchos productos que compensan más una tienda. Pero con los productos que tienen Marita, que son 10, aquí perfectamente nos vale. Vale, entonces, aquí es esto, ¿ves? Yo lo tengo así puesto, lo que es la página. Y aquí lo mismo, los datos, para que la gente se inscriba y demás. Si te vas aquí, también tengo luego lo que es las preguntas frecuentes. Que eso lo he ido recogiendo, recabando de los chats, de los whatsapp. Ya. Vale, entonces lo vas poniendo aquí. El contacto, para que la gente te contacte. Y el blog, que lo quiero conectar aquí, que todavía no lo tengo conectado. Vale, pero este es lo que me falta. Y ya también lo estoy haciendo, pero el blog es este. A ver. Si te vienes aquí a editar. ¿Ves? Aquí está el blog. ¿Dónde está? Vamos, que lo estoy preparando. Todavía no lo he publicado. ¿Ves? Aquí yo tengo ya nueve artículos. Nueve artículos preparados para cuando eso publicarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, en este, pues mira, 15 desayunos saludables. Hacer cinco comidas al día. Bocadillos fáciles y saludables. Diez consejos para tal. Diez consejos para no caer en la depresión. No te excuses, etcétera, etcétera. Luego recetas, y etcétera, etcétera. Y eso lo vas haciendo. Aquí sí, aquí puedes poner, por ejemplo, cinco tips para una piel joven. O para la de quitar las arrugas de lo que sea. Como tú quieras decir. Sí, sí, sí. No, yo de todas formas me quiero centrar más en Marita que en nada. Pero como tengo eso ahí, pues digo, de alguna manera... Claro, tienes que sacarlo, lógicamente. Claro. Pero vamos, aquí, una vez que tengas eso, teniendo la herramienta, la plataforma, puedes hacer una, dos, tres, cuatro, veinte. Las que quieras. Mira, son las que yo tengo aquí. Entonces, puedes hacer una para Marita, otra para Mary Kane, otra para otra cosa que tengas, o para que lo que quieras, algo que quieras promocionar. Pero siempre independiente. No mezclas. Aunque luego en el blog lo juntes. No es que lo juntes, no lo vas a juntar. Vamos a hablar de todo lo que tienes. Pero no es lo mismo, porque tú haces la publicación... Y luego lo... Y los planes de precio, ¿cuál me han dicho? ¿Cuál me han dicho? Te voy a ir a ver por qué está. Vamos a ver. Yo te digo, tú empiezas con la prueba de los 14 días, ¿vale? Luego aquí tienes un montón de embudos que puedes descargar dependiendo del plan en el que estés. Pero a ver, que yo quiero llevarte a donde está el plan. No sé si es aquí. Luego también puedes ganar dinero aquí promocionando la herramienta en el sistema de afiliados. O invitando a la gente a... ¿Cómo pagar dinero ahí? ¿Claro? Sí, claro. No sabía abrir Zoom. Os voy a explicar cómo hacer una página. Vamos a ver. Tú coges el enlace, que es este, por ejemplo. Tú lo publicas en tus redes sociales y cada persona que entre y se quiera dejar y quiera hacerse este embudo, a ti te van a pagar por ello. ¡Anda! ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es una forma de ganar dinero. Bueno, a ver, si me quieres encontrar dónde está lo de los planes. Porque como se pasan la vida cambiando, pues me miran aquí. A ver, plan, marketers, el euro, Excel. ¿Esto? ¿Esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Son tantísimas herramientas que, mira, ¿ves? Estos son todos embudos. Es que habla para impuestos, para lectura rápida. Tienes infinidad de ellos. Te encajas en uno de ellos, lo promocionas y cada persona que entre en este embudo se meta y pague su plan, a ti te van a pagar por ello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es otra fuente de ingresos. Ya. Aquí. Yo quiero... Es aquí, mira, este es el de 18 con 90. Aquí tienes... Para eliminar lo de la página, el sitio web de Builder, o sea, el logotipo de Builder, puedes conectar tres dominios, crear embudos, crear sitios web, cuentas de correo electrónico profesionales, alojas tu sitio web en servidores ultra rápidos, aceleras la carga de la página, publicación de red dedicada al CDN, copia de seguridad diaria, prevención de ataques de heredos, certificado de seguridad SSL, crear áreas de miembros ilimitadas, aplicación de blog integrada, supercheckout, todo esto lo tienes en la prueba de... O sea, en el plan de 18 con 90. ¿Vale? Y luego tienes el... Tienes otro plan. Es que yo no quiero enseñártelo así. A ver, espérate un momento. Lo voy a terminar antes haciéndolo de otra forma. Aquí está. Vamos a ver. Es que, hija... Pero van cambiando. Menos más que yo soy de las que guardan todos los enlaces. Sí, ¿no? Mira, el plan de gratis es este, es este, ¿vale? Tienes cero conexiones de dominio, o sea, que no puedes conectar ningún dominio. Tienes acceso a 100 suscriptores, un giga de espacio y hasta tres sitios web. O sea, puedes hacer tres páginas en el plan gratuito. ¿Vale? Tienes creador de sitios web chicas, sus dominios ilimitados, áreas de membresía, aplicación de blog, súper check-out, súper check-out, súper check-out para control de afiliados, un ser, usar, eso no sé lo que es, impresiones y visitantes ilimitados, acelerador de carga de páginas, acelerador de carga de páginas móviles, ventana emergente inteligente para compartir el sitio web, cuenta atrás, cibergrain, correo de propaganda, automatización de email marketing, creador de correo electrónico y temporizadores de escasez de correo electrónico. Esto es lo que tienes con el plan gratuito, o sea, que está bastante, bastante bien. ¿Vale? Pero luego ya, si quieres hacerlo, personalizarlo para ti misma, tienes desde 19,90 hasta 69,90. ¿Vale? Y dependiendo del plan que cojas, pues tienes más, aquí tienes los embudos de chita, tienes tres, aquí tienes tres dominios, puedes conectar tres dominios, soporte para 100 suscriptores de click, echar en vivo, y dos gigas, ya te sube un giga más. ¿Vale? Vale. Aquí ya tienes un poquito más de cosas. El de 29,90 tiene cinco conexiones de dominio, 5.000 suscriptores, soporte para tickets y cinco gigas de espacio. Diez conexiones de dominio, el de 49,90, 15.000 suscriptores, soporte para ticket echar en vivo, 10 gigas de espacio de un disco. Y luego el premium, que tienes hasta 15 dominios, boletos ilimitados, soporte echar en vivo 10 gigas, espacio, tal, tal, y luego tienes, pues todo esto. Todo. O sea, las 36 herramientas basadas en la plataforma. ¿Vale? Yo, mi consejo que le doy a todo el mundo, que se coja este, el de 29,90. No es tan caro, y sobre todo para empezar, es más que suficiente, porque ya puedes tener cinco conexiones, puedes tener 5.000 suscriptores. Los suscriptores son cuando la gente se suscribe a tu canal, a tu página, que puedas tener, si tú imagínate que si tú solamente tienes 10 suscriptores, pues menudo, menudo negocio vas a hacer con 100 suscriptores. necesitas que menos que, pues eso, que 5.000, para, porque decirlo 5.000, no te van a comprar los 5.000, ni si te van a hacer clientes los 5.000, ¿sabes? Sí. Pues todo eso es un, es un porcentaje que tienes que también medir, pero yo siempre aconsejo mínimo este, ¿vale? que quieres todas las herramientas, pues el de 69,90. También te digo que para empezar ahora mismo, que luego quieres subir, pues puedes ir cogiendo, puedes cambiar el plan que tú quieras, pero, ahora mismo para empezar tú y para lo que quieres, este, a mí me resulta, me resulta elevado, porque en principio no sabes, no sabes utilizarlo, tienes que aprender mucho y para aprender, pues mejor con, con uno pequeño, ¿vale? Incluso con el, con el, con el de gratis, y con el de gratis, Exactamente, puedes empezar con el de gratis hasta que tú vayas cogiendo el banquillo y cuando tú veas que ya vas teniendo cliente y la que la gente se está, se está suscribiendo, pues entonces vas, avanzas a los planes según vayas, vayas viéndolo, ¿vale? Vale. Pero, empezar de golpe, por ejemplo, yo no lo recomiendo, sinceramente, yo, no es por ganar ni por perder, pero yo, empezar desde, con este, desde cero, al no ser, que seas un profesional que te dedique realmente a ello y sepas, y sepas, exactamente, y sepas lo que, donde te estás metiendo, pues sí, adelante, porque te vas a dedicar a ello y vas a ganar dinero de ello, ¿vale? Pero como no es tu caso, pues, yo empezaría, primero empezaría con el de gratis, de momento tienes los 14 días de prueba gratis, que con esos 14 días puedes hacer perfectamente la página web. Cuando se pasen los 14 días, sigues en el plan de gratis y cuando tú vayas viendo el movimiento en la página, que vayas viendo que la gente se va, se va inscribiendo, que la gente le coge interés, pues entonces amplías, vas ampliando, aquí con el de 100, aquí el de, o sea, el de 5.000, etcétera, según vayas, vayas necesitando más, 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 más cosas, ¿vale? Yo lo veo de esta manera y luego al entrar aquí entrarías en un grupo para poder aprender también en el que puedes crear tus cosas, crear tus páginas y demás y personalizar, y mentoría personalizada conmigo en todo momento. Cada vez que necesites algo, nos conectamos, yo los jueves me conecto con todo mi equipo, que ahora ya te digo, estamos aprendiendo a crear la página todos los jueves a las 10 de la noche. Pero aún así, aunque tengas un día, oye Loli, que estoy haciendo esto pero no me entra, no sé cómo va o tal, nos conectamos, preparamos un Zoom como ahora mismo y lo solucionamos. Perfecto. ¿Vale? O sea que ese, esa es mi propuesta, si te parece bien. Me parece, me parece. Pues entonces te mando, ahora cuando terminemos, te voy a mandar el enlace de afiliados para que te suscribas al plan de 14 días y una vez que estés suscrita, me lo dices para incluirte en el grupo de WhatsApp del equipo y luego empezamos a trabajar. O sea, el día que a ti te venga bien, como si quieres entrar esta noche, puedes entrar y si no quieres entrar esta noche porque estés de vacaciones, pues cuando vuelvas me lo dices y ya nos vamos poniendo el día. Perfecto. ¿Vale? Y ahora sí, ahí los ratos que tengas libre, vamos entrando un ratito, te voy diciendo dónde tienes que hacerlo y demás. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué parece? Me parece muy bien. Pues nada, pues diviértete mucho, disfruta de tus vacaciones. Venga, muchas gracias. Y nada, te paso el enlace para que entres y ya vamos viendo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, disfruta de ese lugar que se ve maravilloso, qué envidia me está dando. Un besito, Conchi. Un besito, adiós. 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 Adiós.